El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, evadió responder cuestionamientos de la prensa respecto a la información difundida en el medio digital Gente TLX, que evidencia el presunto reparto de recursos extraordinarios de forma discrecional. De acuerdo con la información firmada por el reportero José Luis Aguaxin, la grabación en su poder evidencia cómo el presidente pone a consideración de los magistrados el reparto de recursos extraordinarios producto de una devolución de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria al Poder Judicial. En la grabación se escucha que no había pasado antes la devolución de impuestos y se escucha a una magistrada sugiriendo que se lo repartieran en cheques, a lo que responde el magistrado presidente, que por ahí va la idea. Sin embargo, no se pudo conocer la versión del presidente del tribunal, pues al concluir su informe de actividades, evitó dar entrevistas a la prensa que lanzó cuestionamientos al respecto y solo se limitó a responder que no sabía de lo que le preguntaban mientras se alejaba apresurado. ¿Qué es la voz de su audio? ¿Qué es la voz del audio? ¿Qué es su voz? Mañana hablamos de él. ¿Lo sé? Si no hablamos de él, si no.